Un video de Facebook viene dando de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales, y ya se volvió viral a pocas horas de su lanzamiento al internet. En el video se puede ver a una mujer que responde al nombre de Melissa quien se animó a cantar un cover conocido en una ciudad famosa de Perú, pero lo que generó una ola de comentarios fue un pequeño detalle sobre alguien que salió detrás de ella por apenas unos cuantos segundos. ¿De qué o quién se trataba? Mientras la chica comienza a cantar y a caminar por el parque, de repente aparece una mujer que recoge un desperdicio que estaba en el suelo y lo coloca en el basurero, ese fue el detalle que generó polémica. Aunque parezca increíble, eso fue lo que más cautivó a las personas que ven dicha grabación, incluso algunos expresaron su apoyo a favor de esta señora que levantó la basura. Hagamos famosa a la doñita, recogió la basura bien por ella bravo, excelente mensaje y lo importante de recoger siempre tu basura. El video de Facebook tiene casi una millón de reproducciones, 70.000 reacciones por parte de los cibernautas, y casi 10.000 veces ha sido compartido. Te dejamos con las mejores imágenes de este clip que ya se popularizó entre los amantes de covers y de la ecología. ¡Gracias! ¡Gracias!